Entonces, mientras España estaba cerradísimo, mientras Nueva York estaba cerradísimo, mientras California estaba, que también aquello era súper restrictivo, aquí se adoptaron unas medidas que durante seis semanas más o menos las cosas estuvieron cerradas y luego fue más un ayatú. Para mí fue duro, pero yo decidí, no voy a ir a restaurantes. Que estén abiertos no quiere decir que sea seguro, sino que es mi responsabilidad si quiero ir o no. Pero que lo abran, o sea, es más tu responsabilidad de está abierto, va si quieres, nadie te obliga a ir a un restaurante, está ahí, pero el COVID sigue estando. Entonces, eres tú el que tiene que decidir, que parecía que en España es como, ah, si me dejan entrar, no, no, en España era igual, si estaba igual, si querías ir a los bares, es allá tú, cuando se decidió abrir. Pero yo siento que en España yo no sé cómo hubiera aguantado tan duro el confinamiento. O sea, yo aquí siempre pude salir a la calle, siempre pude salir a pasear, o sea, no había, había ciertas restricciones en cuanto a horas, de 11 de la noche a 7 de la mañana, pero estaba todo cerrado, ¿qué iba a hacer? Si alguien me iba a darme vueltas, ¿para qué? Entonces, aquí hace buen tiempo, estaba todo al aire libre y con tanta restricción en California y en Nueva York empezó a traer gente que quería que le diera al sol un poquito, por lo menos. Entonces, al mismo tiempo el alcalde hizo este tuit maravilloso del How can I help, de ahí si movemos Silicon Valley, que lo puso Delian, y empezó a venir gente súper interesante. Entonces, a mí me cambió mucho mi Miami, porque cuando yo me vine aquí fue un poco la sensación de, esto no es lo que me habían contado, aquí no está pasando, o sea, sentía que aquí podía vivir bien, pero quedarme donde estaba, en el sentido de, no tienes exposición a las ideas que tienes en otros lugares. O sea, sentía que mi calidad de vida podía ser muy buena, pero que me estaba tontizando. Para mí de las cosas más mágicas que vivía en California y que aquí...